Saludos, mi nombre es Yuvelkis Montalvo, directora del Consorcio Heads, y hoy tengo el placer de tener con nosotros en esta pequeña entrevista a Pablo Rodríguez de Puerto Rico Top Level Domain, quienes son uno de nuestros aliados corporativos desde el año pasado y con quien hemos colaborado muy activamente. Primero que nada, Pablo, nos gustaría saber qué es Puerto Rico Top Level Domain. Muchísimas gracias por la oportunidad Yuvelkis, es un placer. Puerto Rico Top Level Domain es una empresa que representa a los nombres de dominio de Puerto Rico y su gente en el universo de la internet. A esos efectos, nosotros estamos involucrados en el registro de nombres de dominio punto PR, o sea que tú puedes tener tu nombre de dominio punto PR o el nombre de tu empresa bajo punto PR. ¿Cuánto tiempo lleva esta empresa aquí en Puerto Rico establecida, Pablo? Puerto Rico Top Level Domain está establecida desde 1989. Hemos estado dando servicio a Puerto Rico y a través de toda la industria a nivel global. Súper. ¿Cuál es tu rol específicamente en Puerto Rico Top Level Domain y cuánto tiempo lleva con la empresa, Pablo? Pues comencé con la empresa desde el año 2003, así que llevo cerca de 17 años con la empresa y soy el vicepresidente ejecutivo encargado de ventas, mercadeo y de relación con la comunidad y con nuestros colaboradores como ejércitos. Ok. Pablo, y una de las preguntas que me imagino que más te hacen, ¿cuáles beneficios o servicios ofrece Puerto Rico Top Level Domain y a quiénes ofrece estos servicios y beneficios? Nuestro negocio medular es el registro de nombres de dominio, tanto para individuos como para corporaciones. Y dentro de los individuos también tenemos unos servicios especiales para nuestros residentes en Puerto Rico, para estudiantes, para profesores totalmente gratuitos. Y para las personas en Puerto Rico que están interesadas en presentar su negocio o sus corporaciones, tenemos unos precios descontados de más del 90%. Así que específicamente nuestro negocio está en el registro de nombres de dominio bajo la extensión .pl. Excelente, Pablo. Y en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, donde la Internet es tan importante para todos, ¿qué servicios se han desarrollado, si alguno, Puerto Rico Top Level Domain para seguir continuando apoyando a sus clientes? Excelente pregunta, porque en esto de la pandemia, como has visto, muchas empresas han tenido que dejar de operar y en nuestro caso, nosotros hemos estado 100% operacionales y hemos estado involucrados en el desarrollo de soluciones para instituciones académicas que a la vez puedan facilitar a sus estudiantes tener una presencia en Internet. Así que estamos muy entusiasmados con esa nueva solución. Excelente, Pablo. Y por último, ¿cómo las personas pueden conocer más de Puerto Rico Top Level Domain y cómo pueden acceder a sus servicios y contactarlos? Tenemos varias maneras. Una de ellas a través de nuestra página web www.domains.pr y la otra manera es acercándose a pablo.mic.pr, que es mi correo electrónico, directamente llamándonos al 787-658-5869. También se pueden comunicar conmigo al 787-425-1517. Excelente, Pablo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Aquí tenemos en pantalla el website donde pueden conseguir más información y en el menú de contactos, como bien dijo Pablo, comunicarse directamente. Así que agradecemos tu tiempo y a todas las personas que estén interesadas en tener un dominio con .pr de nuestro país, pues los invitamos a que accedan a la página de Puerto Rico Top Level Domain. Gracias, Pablo, por tu apoyo siempre al consorcio HECI. Esperamos poder seguir colaborando y que en el futuro, ¿verdad? Y gracias nuevamente por tu tiempo. Es un gran honor y un privilegio poder colaborar con ustedes y muchísimas gracias por la oportunidad brindada. Claro que sí, que estés bien. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.